Pues yo no quería estar triste, ¿sabes? Me parece que yo soy optimista de carácter y me parecía que es todo celebrable. Que me parece que hemos conseguido como tres triunfos, ¿sabes? En uno, primero hacer un éxito, o sea, crear un éxito, que esto desde el principio fue un pelotazo, la serie, y es muy difícil, la serie es la gente que se dedica a esto, ¿sabes? Es una alquimia extraña, ¿sabes? Que pones unos ingredientes y de repente funciona o no funciona y no se sabe por qué, y desde el principio ahí la funcionó, después otro éxito es haber mantenido durante todo este tiempo todo el equipo, ¿sabes? De manteniendo un éxito ahí arriba, ¿sabes? Con una media de nuestros tres millones de espectadores, ¿sabes? Estaban ahí la mayoría de los capítulos apoyándonos, que como dice Pepe, es muy celebrable. Y encima cerrar una serie, que eso lo hacen poquísimas series, una serie que lleva mucho tiempo, encima cerrarla bien, cerrar con un pedazo de capítulo, cerrar, ¿sabes? Con casi todo el equipo, con la gente muy fresca, ¿sabes? Desde nada, quemados, todos muy alegres, o sea, con lo cual no había motivos para estar triste en absoluto. Y yo estaba ahí, pues, cerrando y duro y no pasa nada, mirando al frente, y de repente, y estoy tú, hostia, no te lo crees ni tú. Te ponen una canción de Adele y te raja, y te raja, y te raja, hostia, qué pena, qué pena. Pero bueno, ahí estamos.